¿Cuándo un ser humano comienza a existir como persona? ¿Es legítimo interrumpir la gestación en algún momento? Este es uno de esos temas muy sensibles en los que la mayoría de la gente suele tomar posiciones enfrentadas y las discusiones pueden volverse peleas, muy frecuentemente, a causa de prejuicios. Un prejuicio es un juicio hecho con anticipación antes de conocer todos los aspectos relevantes. Nuestra intención, como siempre, es evitar esos prejuicios, presentarte información lo más verás posible y con ella invitarte a considerar elementos que quizá no hayas considerado antes, para que así puedas formarte un criterio más completo. Entonces, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? Aunque así se suele plantear la pregunta, lo relevante no es ¿en qué momento inicia la vida humana? ¿Están vivas las células de tu piel hasta que te haces una herida? ¿Están vivas las células de tus bronquios que dañas con un cigarrillo? ¿Están vivos los millones de espermatozoides que un hombre produce y se destruyen a diario? ¿Y los óvulos que una mujer libera cada mes? Lo relevante es ¿en qué momento el producto de una fecundación se puede considerar un ser humano, una persona? Veamos cómo es este proceso. Todo inicia cuando, al entrar el espermatozoide en el óvulo, sus núcleos se juntan y se combinan sus ADN. A las 24 horas, el óvulo fecundado, llamado cigoto, se divide por primera vez. En unos 4 o 5 días, las células ya son unas 100, todas idénticas, forman un blastocisto. Si antes de estos momentos las células se separaran formando dos blastocistos, darían origen a gemelos idénticos. En la primera semana se comienza a implantar en el útero. Al final de la segunda semana termina la implantación. Una parte de las células formará la placenta y otra se convertirá en el embrión. Se comienzan a formar células nerviosas en uno de los extremos para formar la placa neural que dará origen al sistema nervioso. A las 3 semanas, el embrión tiene el tamaño de una semilla de uva. Ya se ha formado un conjunto de células que será el corazón. Es del tamaño de una semilla de amapola y se contrae por primera vez. A las 4 semanas, el embrión es similar al de cualquier animal. A simple vista, no se distingue del de un cerdo o el de un chimpancé. Entre las 5 y las 6 semanas, las células nerviosas empiezan a mostrar actividad eléctrica aún desordenada. Un camarón tiene un sistema nervioso más complejo. Ya se puede detectar el latido del corazón, que por cierto sigue en formación, en un ecosonograma. Entre las 8 y 10 semanas, las neuronas proliferan. Se conectan los hemisferios cerebrales. A las 11 semanas, aparece el reflejo de paso. Cuando los pies tocan la base del útero, el sistema nervioso desencadena una respuesta automática de los músculos de las piernas. Desde el inicio y durante todo este primer periodo, el feto ha sido propenso a abortos espontáneos, que pueden deberse a desbalances en el sistema inmune de la posible madre, o a infecciones, enfermedades o sustancias tóxicas en el ambiente, incluyendo alcohol y tabaco, o incluso al estrés. A las 12 semanas, el feto tiene 10 centímetros. Ya tiene apariencia humana, aunque aún no se puede decir que piense o que sienta. A partir de esta etapa, ya no es tan propenso a un aborto espontáneo. A las 16 semanas, los huesos se comienzan a endurecer. Desaparecen las membranas interdigitales. En el cerebro se empiezan a formar surcos y a diferenciarse los lóbulos cerebrales. Se desarrolla la propriocepción. El feto empieza a reconocer su cuerpo. A las 18 semanas, inicia el reflejo del parpadeo. Alrededor de estas fechas, ocurre lo que en inglés llaman quickening. Movimientos que la futura madre puede percibir. Las pataditas. Entre las 18 y 23 semanas, el feto empieza a escuchar, oler y saborear. A las 20 semanas se forma el tálamo, que conecta la médula espinal con la corteza cerebral. Pero la corteza aún no se ha formado completamente. A las 24 semanas, el feto ya podría vivir fuera del vientre de su madre, aunque necesitaría ayuda para respirar y cuidados especiales. Entre la semana 25 y la 29 se forma la corteza cerebral. En este momento, ya puede sentir dolor. El cerebro muestra patrones de ondas cerebrales regulares. Por eso, los bebés prematuros tienen una actividad cerebral muy baja. A las 32 semanas, el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Alrededor de la semana 38 suele ocurrir el nacimiento. Al cortar el cordón umbilical, se corta el suministro de nutrientes y oxígeno. El bebé respira aire por primera vez. Aún meses después de nacer, continúa un importante crecimiento de las sinapsis. La corteza cerebral se seguirá desarrollando por varios años. Es hasta los 18 meses de edad que se desarrolla el sentido del yo. La corteza sigue formándose incluso hasta los 25 años. Y de hecho, seguimos formando nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida. La pregunta difícil es ¿A qué consideramos un ser humano? ¿Qué características se requieren para considerar a un ser una persona? ¿Será el tener una conciencia y capacidad de pensar? ¿O basta con la capacidad de sentir, como la que tienen los animales? ¿O será simplemente el tener un ADN humano individual? No hay una definición universal. La categoría de persona se define y se debate en cada sociedad y en cada contexto. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que el alma entraba al cuerpo a los 40 días de gestación, en el caso de los varones, y hasta los 90, en el caso de las mujeres. La iglesia católica seguía las enseñanzas de Aristóteles y, aunque no veía bien los abortos, no los consideró homicidios sino hasta el siglo XVI. Poco después, Nicolás Hartzöcker pensaba que podría haber hombrecitos en el interior de los espermatozoides. Así, el ser humano existía desde antes y la mujer funcionaba solo como una incubadora. Santo Tomás de Aquino declaró que no, que se trataba de un proceso gradual. El feto al principio tiene un alma vegetativa, después adquiere un alma animal y al final tiene un alma racional. Aunque la iglesia no se ha pronunciado con contundencia sobre en qué momento exacto aparece una persona nueva, desde 1750 castiga con la excomunión todos los abortos desde el momento de la fecundación, que es cuando ahora sabemos que se crea un nuevo código genético. Pero entonces, según esta idea, ¿son personas muertas el 50% de los óvulos fecundados que no logran la implantación sin que nadie se dé cuenta? ¿Y si el blastocito se separa y da origen a gemelos, el cigoto inicial era uno o dos individuos? Quizá es a las seis semanas cuando se puede detectar el latido de lo que será el corazón. O a las ocho semanas cuando se manifiestan los primeros reflejos, aunque el feto sea aún incapaz de sentir. O a las doce, cuando ya tiene apariencia humana. Si ocurre bajo ciertas condiciones, la legislación del Reino Unido garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Algunos arguyen incluso que se trata de un ser humano independiente sólo hasta que es capaz de respirar por sí mismo. Uff, lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo y poner una frontera absoluta. La humanización es un proceso gradual. El asunto no es nada simple. Se trata de un tema complejo y con muchas implicaciones. Y más cuando ponemos en el otro lado de la balanza la situación de muchas mujeres, incluyendo niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que, en las naciones en vías de desarrollo, 20.000 menores de edad dan a luz cada día. México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la OCDE. Uno de cada cinco embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. Se estima que el 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años es producto de abuso sexual. En América Latina, del total de muertes relacionadas con el embarazo, 24% son por un aborto inseguro. Muchas veces se obliga a mujeres que no tienen un sustento económico, o a niñas y adolescentes que no están preparadas, o a futuras profesionistas que deben renunciar a su carrera, o a víctimas de violación e incesto, a traer un infante al mundo. ¿Es realmente justificable? Además están los casos de mujeres que tienen abortos espontáneos, o embarazos que se interrumpen por problemas de salud, o incluso son obligadas a abortar por alguien más y que aún así son castigadas como si hubieran cometido un asesinato. Se ha comprobado que las leyes restrictivas no reducen la cantidad de abortos que se realizan. Se siguen llevando a cabo, solo que en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En América Latina la proporción de abortos es más alta que en Europa Occidental. Un factor crucial es el que juega la educación sexual. Por ejemplo, en Noruega y Holanda, la educación sexual comienza desde el kinder, y tienen las menores tasas de embarazo y abortos en adolescentes. La transformación desde un óvulo fecundado hasta un ser humano es un proceso maravilloso. La intención de este video no es promover el aborto. Lo que sí nos interesa promover es la empatía y la salud reproductiva. Podríamos ser una sociedad más justa y responsable si estamos mejor informados. Estar a favor de la vida debería considerar no solo el grado de desarrollo del embrión o feto, sino también el bienestar, la salud y los derechos de las mujeres. ¿O tú? ¿Qué piensas? Suscríbete a Curiosamente. Si te gustó este video, dale like y compártelo con quien creas que también le puede gustar. Si quieres apoyarnos, puedes hacer clic en el botón Unirse en la página de nuestro canal.